En abril de este 2024, el SINAC Mina anunció que la visita al Parque Nacional Chirripó se suspende de manera temporal a partir del próximo 12 de octubre, debido a un nuevo proceso de contratación de los servicios no esenciales. Ya estamos a poco más de un mes para ello y a la fecha no se ha resuelto este tema, por lo que hay mucha incertidumbre en torno a lo que va a pasar y las afectaciones para quienes dependen del turismo que se genera. Y es que precisamente en octubre de este 2024, vence la concesión que tiene el consorcio CRC Chirripó, contrato que se dio por cuatro años. Ellos ofrecen los servicios de alimentación, tienda, alquiler de equipo, hospedaje y traslado de equipaje, entre otros. Los operadores en este momento indican que hay toda una incertidumbre y que hace dos años advirtieron a la administración del parque y del área de conservación para llevar a cabo el proceso, independientemente de a quién se lo adjudiquen. A la administración, al área de conservación, que era importante aprender de los errores que se habían cometido en el pasado y que pudiéramos ojalá en tiempo llevar adelante este proceso. Y como usted bien dice, independientemente de quién lo tenga, creo que así como nosotros, como en este caso administración actual de los servicios no esenciales en el parque Chirripó, hemos tenido que llevar adelante una concesión en la cual hemos sido fiscalizados con lujo de detalles desde el día uno hasta el final, sin derecho a cometer ningún error. Yo pienso que también es importante conocer qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Digamos, nosotros de momento evidentemente estamos a la espera, respetuosos de los procesos y participando. Desde finales del 2023, el área de conservación La Amistad Pacífico trabaja ya en el correspondiente procedimiento. El director ejecutivo de este consorcio, Operador, indicó que hay varios aspectos dentro de ese proceso de contratación que se deben analizar bien, sobre todo relacionados con la puntuación, como al duplicar el canon actual que se encuentra en un 5% y pasaría un 10% y no aumentarían los precios, según dijo. A eso se le suma el 20% del aporte de apoyo al parque. El cartel pretende una puntuación de 100 puntos, ¿verdad? Para obtener, digamos, la totalidad de la puntuación. Eso está estructurado, 50% de experiencia. Hay criterios en relación a ese tema para uno adquirir la experiencia. Por ejemplo, más de tres años que usted pueda probar que ha prestado servicios en áreas protegidas y demás, entonces usted obtiene el 50% de los puntos. El otro 30%, que es uno de los elementos que cambió y que quisiéramos conocer de qué se trata, tiene que ver con la empresa que aporte, que prácticamente duplique el canon actual. ¿Y cuánto es el canon actual? El canon actual es el 5% de cada uno de los servicios que se prestan, pero hay un elemento que es muy importante y vinculante a nivel financiero y sostenible para una empresa, que es que eso pone la condición de que el que ofrezca el doble tiene que mantener el precio actual o bajarlo. Por lo que al no definir los términos en el contrato, y menos a quién le van a dar la concesión, hay mucha duda en temas económicos y sociales. Por ejemplo, solo en el caso del consorcio con el cierre del parque, 30 personas se verán afectadas de manera directa y 70 familias que trabajan de manera indirecta. Que el parque esté cerrado, digamos, estamos a un mes, casi un mes de que se declara un cierre técnico del parque, de hecho desde abril no se están vendiendo etiquetas, hemos hecho, hemos insistido en el área de conservación para que se promueva una prórroga, y lo mínimo que hemos tenido como respuesta, ni siquiera, digamos, ni siquiera hemos tenido una respuesta, más bien de qué va a pasar, también, digamos, la incertidumbre para nosotros como contratistas, de qué hacemos con todo el personal que tenemos, ¿verdad? ¿Qué les decimos? ¿Cuántas personas dependen en ese momento, por ejemplo, en el consorcio? Actualmente en planilla directa tenemos 30 personas, y tenemos también todo el grupo de trabajadores independientes, que si bien no están en planilla directa, también tienen un contrato mercantil, y al final también ellos, cada quincena reciben sus ingresos. ¿Al final cuántas personas? Hay unas 70 familias que actualmente están trabajando directamente, más toda la parte de proveeduría, que estamos hablando de 20, 25 familias, y como les dije, también todo lo que las organizaciones también han llevado adelante. Por lo que afirman que no tienen información sobre lo que va a pasar una vez de que se cierre el parque. No se analiza ninguna prórroga o fecha para determinar la continuidad de operación. Evidentemente, claro, el tema de Chiripo es un tema importantísimo para la economía, yo digo que del Cantón, y también, digamos, se puede ver también desde la parte del Estado, de cuántos recursos genera el Estado a través del Canon, digamos, estamos hablando que en estos cuatro años, números más o menos, estamos cerca de 500 millones que hemos generado al Estado solo en Canon, sin hablar de la parte de impuestos, que es un 13%, por ejemplo, más pólizas, más patentes, ¿verdad? Entonces, también es un tema que sí es muy vinculante, digamos. ¿Se ha acercado el área? Ha sido muy difícil realmente, todo lo contrario, muy bien, el distanciamiento ha sido cada vez más amplio, ¿verdad? Nosotros entendemos que estamos en el proceso hacia una nueva adjudicación, y pues también creo que tenemos la responsabilidad que tenemos de mantener distancia en algunos temas, digamos, que de ninguna forma se pretenda, como nunca lo hemos hecho, ¿verdad?, que el proceso no es transparente, porque, digamos, siempre hemos cuidado mucho eso, entonces, desde ese punto de vista lo entendemos, pero también hay otro tema, digamos, que tiene que ver con un tema lógico, ¿verdad?, ¿qué va a pasar? El parque se cierra, hay una empresa que está instalada con condiciones dificilísimas de acceso, que tiene su materia prima para operar, entonces, ¿hacia dónde vamos? Sabemos qué va a pasar en ese vacío de tiempo, en donde se pierde el... ¿Y no se sabe cuánto tiempo va a estar cerrado, tampoco? No, no se sabe, no se sabe, ahorita, como le digo, digamos, el cartel actual está en análisis, ¿verdad?, hay una oferta sobre la mesa, y nosotros esperamos que seamos adjudicados y que podamos seguir adelante con este tema. ¿Y sin prórroga, tampoco? Exactamente. Sobre este tema, buscamos la posición del área de conservación La Amistad Pacífico, y nos indicaron que posteriormente se referirán al asunto. La Amistad Pacífico